Las Estrellas de Fuego de Guayana Alegría, alegría, vigente de Guayana Monté, Monté, zonde Monté, zonde Monté Monté, Monté, zonde Monté A bailar, a gozar, a brincar en el carnaval A bailar, a gozar, a brincar en el carnaval A bailar, a gozar, a brincar A bailar, a gozar, a brincar A bailar, a gozar, a brincar en el carnaval A bailar, a gozar, a brincar en el carnaval A bailar, a gozar, a brincar en el carnaval A bailar, a gozar, a brincar en el carnaval A bailar, a gozar, a brincar en el carnaval A bailar, a gozar, a brincar en el carnaval A bailar, a gozar, a brincar